Aquel día te vi y tuve el día de ti Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar La cata, la cata Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sepa Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-ba-baila, la cata, la cata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Yo no de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar La cata, la cata Sé que no sabes de mí Lo que he visto en el timón y no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hoy cuéntale al devolvarte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar La cata, la cata 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 La cata, la cata